hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar las primeras imágenes del nuevo alfa romeo c39 y bueno de hecho antes de empezar este vídeo quiero decirles que sé que es un poco tarde para revisarlo pero sé que es un poco tarde para hacerlo pero es lo que hago porque estuve unos días en osorno y no pude grabar vídeos y bueno como sabemos se presentó el 19 de febrero se presentó el 19 febrero justo el mismo día en que empezaron los test de pretemporada y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno aquí podemos ver que están destapando el automóvil los pilotos titulares el finlandés kimmy reikkonen y el italiano antonio giovinazzi bueno aquí podemos ver a frederick fasiur y a otro miembro del equipo posando con el nuevo automóvil del equipo alfa romeo y también con sus pilotos titulares los ya mencionados el finés kimmy reikkonen y el italiano antonio giovinazzi más los pilotos desarrollos que son la colombiana la piloto colombiana tatiana calderón y el polaco robert cubica bueno aquí podemos ver a cubica reikkonen y jovinazzi posando con el nuevo automóvil y aquí podemos ver a los pilotos titulares los ya mencionados reikkonen y jovinazzi posando con el nuevo automóvil bueno aquí podemos verlo desde el costado derecho mostrando la parte la parte frontal trasera aquí podemos verlo de frente aquí podemos verlo nuevamente desde el costado derecho o sea desde el costado derecho mostrando la parte de trasera aquí podemos verlo nuevamente el costado derecho bueno aquí podemos ver el nuevo automóvil del equipo alfa romeo desde desde atrás aquí podemos verlo nuevamente frente bueno aquí podemos ver a podemos ver a los pilotos podemos ver ahí a reikkonen posando junto con el nuevo automóvil delante de él y detrás están jovinazzi y tatiana calderón bueno aquí podemos ver a robert cubica saludando el público aquí podemos ver a la prensa tomándole fotos al nuevo automóvil del equipo alfa romeo bueno aquí podemos ver el auto visto de frente mientras se hace la presentación bueno aquí los pilotos sacándole la manta al nuevo auto de la escudería italos suiza aquí podemos ver nuevamente a los pilotos a kimi reikkonen antonio giovinazzi robert cubica y tatiana calderón y a y a frederick fasciur con el nuevo automóvil bueno aquí nuevamente a los miembros del equipo a los miembros a los miembros principales del equipo posando con el nuevo automóvil y con sus nuevos overall de competición bueno aquí podemos ver más gente sacándole foto al nuevo automóvil del equipo alfa romeo y bueno aquí podemos ver a a frederick fasciur a a kimi reikkonen y antonio giovinazzi posando con el nuevo automóvil y bueno esa han sido toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao